hola bienvenido bienvenida a mi canal bueno pues un día más estamos aquí en nuestra cita si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar bueno vamos a empezar la lectura de la siguiente manera voy a sacar un mensaje del oráculo de los ángeles de los sueños para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy después voy a hacer una tirada a modo general y después al final voy a hacer la tirada de la conclusión que es la más importante de acuerdo bueno pues empezamos con el mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy invierno esta carta te está pidiendo que te tomes un momento para encontrarte contigo mismo y descubrir la verdad sobre el problema que te atormenta antes de tomar ninguna medida no pases a la acción todavía necesitas reservar tu energía para entrar en una fase de introspección y de reflexión guarda para más adelante todos los planes y los proyectos que has programado el invierno anuncia la muerte de todo lo que ya no es necesario las hojas de los árboles caen para dejar sitio a los brotes de primavera tú también necesitas este momento de descanso para liberarte de lo viejo con esa liberación estarás permitiendo que lo nuevo florezca cuando llegue el momento los arcángeles anael jeremiel hijo fiel están relacionados con este símbolo de acuerdo bueno y ahora comenzamos la tirada general bueno esta carta nos está nos están hablando ahora mismo de que llega un triunfo a tu vida un triunfo el que lo vas a disfrutar como que te vas a sentir feliz este triunfo puede ser un triunfo en el tema laboral en el tema profesional en el tema de los negocios en algún tema de inversiones pero viene un triunfo alcanzas un logro que llevabas tiempo queriendo conseguir de acuerdo vale entrada de dinero pero bastante dinero pero bastante dinero te va a venir una racha donde vas a manejar dinero o bien porque los negocios van a funcionar muy bien o bien porque hay un ascenso hay un cambio de puesto hay algo que te hace tener ingresos más grandes para muchos también puede ser temas relacionados con una herencia que se hace ya efectivo pero hay entrada de dinero nuevas asociaciones con otras personas nos están hablando de que tú vas a iniciar un nuevo negocio de ahí ese triunfo que también nos estaban hablando las cartas un negocio que va a ir muy bien y que va a ser un éxito y un triunfo para ti y para tu vida muchos lográis vuestros objetivos vuestros sueños aquí nos están hablando también de un renacer de algo nuevo que se presenta en tu vida de algo nuevo que llega puede ser una nueva relación puede ser como hablábamos de un nuevo negocio puede ser también un nuevo trabajo pero hay un renacer cosas nuevas que llegan y que vamos a celebrar que vamos a estar en felicidad vamos a sentirnos contentos felices nuevas amistades nuevas amistades llegan a tu vida algunos están pasando ahora mismo en estos momentos por un proceso de escasez económica las cartas te hablan de que te liberes de pensamientos negativos de que cambies un poco la forma de actuar y de pensar vienen cambios muy rápidos esos cambios los vais a empezar a ver en muy pocos días estos cambios bueno vamos a seguir con la tirada de la conclusión vamos a profundizar en la lectura nos habéis tocado fondo y ahora mismo ya sólo queda levantarse actuar y ponerse un poco las pilas nos están hablando las cartas para algunos que llega una nueva asociación ya lo dijimos antes hay una colaboración con otras personas una nueva empresa que se crea una alianza comercial importantísima que además es positiva y económicamente no te lo cuento económicamente vas a ver dinero a manos llenas éxito total éxito total de acuerdo para otros llega el amor a tu vida llega una nueva relación romántica sentimental y además una relación maravillosa maravillosa exitosa y duradera en el tiempo esta persona es bastante más joven que tú la persona que llega a tu vida pero es una relación de muchísima armonía de muchísima colaboración de colaboración entre los dos de ayuda mutua entre los dos incluso alguno puede que en conjunto pongáis algún tipo de negocio inicies alguna actividad en conjunto con esta pareja con esta nueva relación que comienza esta relación termina en matrimonio y además se formalizará muy rápido la relación no va a ser una relación que se va a dilatar no además los cambios vienen muy rápidos aquí hay un nuevo renacer como también dije anteriormente hay un nuevo renacer para algunas personas en la relación que ahora estás manteniendo con tu pareja actual nos habla de tomar decisiones porque para algunos la relación digamos que ha tocado fondo ha tocado fondo para muchos esta relación va a terminar va a concluir va a concluir esta relación no tiene continuidad aquí hay un corte donde se termina la relación otros con mucho esfuerzo con mucho sacrificio con mucha comunicación con mucho poner de su parte con intentar los dos tirar para adelante podréis renacer con la relación por salvar por salvar la familia porque estáis en una relación con hijos pequeños hay niños entonces tenéis que hacer un esfuerzo inmenso los dos para salvar ese matrimonio tenéis que tomar decisiones valientes y dejarse de historias y por el bien un poco la familia las cartas están aconsejando ahora mismo las relaciones que están con niños pequeños dentro de la familia dentro de esta relación que se intente luchar que se intente salvar la relación que haya una comunicación más eficaz y si se puede que se recurra a algún profesional para recibir ayuda porque uno de los dos necesita ayuda uno de los dos está necesitando ayuda psicológica un poco para dejar de lado bueno pues algunas historias que hay por ahí y no me refiero a temas de infidelidad hay otro tipo de historias que van a necesitar ayuda de un profesional para salvar la relación ¿de acuerdo? bueno pues esto es la tirada en el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas cosas bueno y ahora sí ahora ya te voy a explicar en qué consiste lo que te comentaba al principio del vídeo voy a regalar te voy a hacer un regalo de una tirada totalmente gratis esto lo voy a estar haciendo todas las semanas un poco para contribuir ayudar a algunas personas que están pasando por unos momentos complicados entonces voy a regalar una tirada totalmente gratis ¿qué tienes que hacer? ¡buah! es sencillísimo mira que fácil te lo pongo tienes que estar suscrito al canal dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like y ya yo os digo quién es la persona afortunada de esa tirada gratis ¿y por qué no vas a ser tú? puede ser tú bueno pues muchísimas gracias por vuestros comentarios no te olvides suscribirte bendiciones y te dejo toda mi paz no te olvides